En el que cualquier consumidor, cualquier visitante, puede clarificar un área de la cocina, el salón, el dormitorio o un negocio en el que gracias a nuestra gente, que vamos a tener aquí expertos en decoración del hogar, podemos satisfacer las necesidades del consumidor y poder hacerlo en vivo. Decía el alcalde que quedaba un poquito para que llegase una verdadera tienda de IKEA a la ciudad. ¿Cuándo? ¿Por qué aún no? No. Es un primer paso, como decía el alcalde, es una gran oportunidad la que tenemos y estamos muy contentos de estar aquí. Es algo en el que estábamos demandando, en el que los billetes y los billetes nos demandaban y ya estamos aquí. Ya tenemos nuestros productos y nuestros servicios aquí. El mercado de vivo sigue siendo un mercado muy interesante y así lo tenemos presente y exploraremos futuras oportunidades. Si bien es cierto, ahora no estoy en la coyuntura para decirte nada más allá. ¿No nos puedes decir si ya hay una ubicación en la que estéis trabajando para instalaros? No puedo darte más información que la que te estoy dando. Gracias. Y sobre, por ejemplo, si tenéis un porcentaje estimado de los consumidores, de los clientes vigueses que acuden a Coruña, al centro de Coruña. Sí. Nosotros aproximadamente, del total de los visitantes que tenemos en el centro comercial y en nuestra tienda IKEA a Coruña, aproximadamente el 10% es gente de vivo. Si bien es cierto, nuestra tienda en Coruña es nuestro principal medio, es donde tenemos toda la exposición. Pero nuestra tienda, siendo nuestra principal media de inspiración y exposición, en este espacio podemos platicar y podemos vender absolutamente todo. Así como poder ayudar en futuras compras online o en lo que el consumidor necesite. Lo que tenéis en este espacio, si habéis aclarado, si tenéis alguna oferta especial, un paquete cerrado... Vale, una cosa, perdona. Lo que te pregunten desde ahí, habla hacia adelante, si no nos vas a quedar. Vale, a ver, ya te ves para que me oigas. Si habéis cerrado alguna oferta, algún paquete especial para los vigueses que se acerquen a comprar aquí los consumidores. Vale, sí. Siguiendo nuestra estrategia de accesibilidad dentro del mercado de Vigo, no solamente venimos con nuestros productos y con nuestros servicios, sino también hemos hecho una prueba y vamos a empezar hoy, 22 de enero, con una prueba en la que el servicio de transporte a casa se ve reducido en precio. Ahora mismo un consumidor de Vigo o un cliente de Ikea puede comprar cualquier producto online o en este punto por 49 euros por transporte a su casa. Así que hacemos también una reducción y hacemos una apuesta para ser todavía más accesibles a este mercado. ¿Cuánto costaba entonces hasta ahora? 69 euros. Vale, son 20 euros. Se había comentado también que Ikea estaba teniendo en mente o estaba buscando terrenos para un punto de distribución logística. No sé si es así, si habéis usado alguna ubicación. No tengo información para contestarte a eso. Hay un punto de entrega en Moss, creo. Tenemos un punto de entrega en la zona de Ponte Nedra, en Moss. Un punto de entrega en el que el cliente puede comprar online o cliente puede comprar aquí ahora mismo, que tenemos este nuevo servicio para nuestros clientes de Vigo y puede hacer el uso de ese punto de entrega. En el que el coste son 39 euros, transportarlo al punto de entrega. Mira, y los productos que se venden aquí, la referencia es Coruña. O sea, ¿será el almacén de Coruña, lo que os sirva o cómo se puede la ver si os sirva? Sí, justo. Por eso estamos nosotros aquí. La tienda madre, la tienda principal es la tienda de Coruña, en el que nosotros haremos todas las gestiones oportunas y todos los procesos internos necesarios para que el cliente pueda comprar aquí, pueda inspirarse aquí con nuestra gente, pueda tener cualquier acceso a cualquier tipo de producto y servicio y después es cierto que la salida de la mercancía es desde la tienda de Coruña. Y luego cuando hace...